Creo que la necesidad que nos tiene juntos es algo que nos lleva a que nuestros sentimientos de verdad tengan una acción en el mundo, de verdad tengan una voz. Y bueno, que el talento, la creatividad y el patriotismo de todos aflore cada vez más. La concepción y su participación en iniciativas no sólo como Brigada Digital, como la Twitteratón, como el Twitter picnic, como Maestros por un Día, como Dar por Colombia, esto demuestra que los colombianos cada vez tenemos un corazón más sensible, pero también una toma de acción. No nos quedamos en el pensamiento, en la opinión, en la crítica. Ya estamos cambiando, ya realmente estamos tomando acción y estamos tomando la rienda de nuestro propio rumbo. Y eso es lo importante, eso es ser ciberciudadanos, ser personas activas que de verdad toman el rumbo de su país porque quieren construir un mejor país para su futuro. Bueno, retomando, bueno, como lo decían en el TEC de 2011 que pasó la semana anterior, Colombia es un país abundante en talento, es abundante en solidaridad. Qué bueno que nos convirtamos en un ejemplo ante el mundo para sacar el mayor provecho a nuestras potencialidades digitales, para que procuremos siempre ayudar a nuestros semejantes a una mejor calidad de vida, como lo venimos haciendo a través de la Brigada Digital y como también lo promueve el plan del Ministerio TIC, el plan Vive Digital, en donde buscamos que haya una Colombia más próspera con el uso de la tecnología. Hace un año, cuando nació la estrategia de la Brigada Digital, no imaginamos el alcance que podría tener. Y no lo imaginamos porque cada pasito que dimos, lo dimos con cada uno de ustedes. La Brigada no nació en un momento en donde dijimos, esto va a ser y así es, y se hizo. La Brigada nació de una idea y fuimos preguntándole a la gente qué opina, qué hacemos, cómo se le ocurre, qué lo podemos hacer. Y cada vez cada uno de ustedes, y yo creo que muchos de los que están aquí, hicieron parte de ese proceso, en donde dieron sus ideas. Y por qué no hacemos el escuadrón de tal cosa, o por qué no hacemos tal actividad, y por qué no nos imaginamos, no sé, participar con tales entidades, con tales personas, por qué no los invitamos, por qué no abrimos esto, por qué no lo hacemos solo para emergencias, como inicialmente lo pensamos, sino por qué no lo abrimos a muchas más ideas que tenga la gente que quiera participar. Yo quiero aprovechar este momento para pedir un fuerte aplauso para ustedes mismos, por todo esto que hemos logrado durante este año. Por supuesto, este aplauso como ya ha venido moviéndose la cultura, también debe ser un aplauso digital para todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de Twitter, porque en definitiva ahí es donde en más contacto estamos todos. Bueno, gracias por donar su tiempo, su conocimiento, su perseverancia a favor de la gestión del riesgo, del turismo, de la educación, del emprendimiento, de la ciberseguridad, de la inclusión de género, del cambio climático, de la abeduría ciudadana, de la prosperidad. Todos se sienten identificados porque todos hacen parte y han portado su granito de arena a cada una de estas temáticas. Gracias de verdad por apoyar ese conocimiento. 12 meses son muy poco tiempo para cristalizar sus buenas ideas y esperamos seguir contando con ese apoyo para que tengamos largo aliento en esta brigada digital. Hemos llegado a diversos públicos, hemos promovido la apropiación tecnológica, hemos generado espacios de networking, hemos hecho gestión de proyectos colaborativos. Pero esto es solo el comienzo, queridos amigos, tuiteros, facebookeros, del mundo 1.0, porque creo que ya todos nos hemos vuelto amigos del mundo 1.0, eso es un logro, creo que es el más maravilloso de todos. Sí, esto no es solo el comienzo. Si fortalecemos nuestra unión y nuestra participación, seguramente alcanzaremos un mayor impacto. Colombia somos todos y la brigada digital es de todos ustedes. Bienvenidos a la acción y bienvenidos a esta actividad. Le doy paso a mi compañera, Melissa Bendaño. Ella nos va a contar cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir y cómo nuestros líderes nos van a ir contando todos esos logros, todos esos aprendizajes y todo lo que quieran que sea la brigada digital para el año entrante. Gracias. Bueno, la idea de este momento, de este segundo momento, es reconocer un poco lo que hemos venido haciendo durante este año, entendiendo que aunque hemos hecho muchas cosas, nunca es suficiente y podemos hacer más. Vamos a dar paso a cada uno de los líderes para que puedan contarnos de qué forma podemos seguir contribuyendo a un mejor país. Inicialmente tenemos vía Skype a Rosa Cristina. Ella nos está acompañando con el escuadrón de colombianos en el exterior y queremos darle la bienvenida a este evento y permitirle que nos socialice sus ideas sobre cómo podemos seguir vinculando colombianos en el exterior a un mejor desarrollo de Colombia. Para las personas que vieron mis comentarios en este momento y escuchando a Claudia, literalmente pues tengo el ojo aguado mucho. Fue un proceso muy, muy bonito que empezamos hace un año, como lo decía Claudia, fue un proceso que iniciamos pensando en el objetivo inicial que nos estaba reuniendo en ese momento, que era el tema de emergencias y fue para nosotros inicialmente muy difícil aprendernos cómo íbamos a trabajar dentro de esta estructura, desde todos los escuadrones y desde todas las dinámicas que se fueron dando después con el tiempo. Para mí es un orgullo haber participado de este proceso y seguir participando ahora desde donde estoy. Me encuentro viviendo en México y en estos momentos pues estoy ya haciendo un proceso de radicación en estas ciudades. Voy a estar viviendo en el DF por lo menos por lo que se viene durante este próximo año. Y ya en acuerdo con Nisa voy a empezar a hacerme cargo del escuadrón de colombianos en el exterior. Gracias a las redes sociales he tenido una experiencia muy importante en encontrarme con otras personas que sin importar el lugar en donde estemos podamos ser capaces de generar acciones para el país. He sido coordinadora de tres movilizaciones mundiales, he participado en procesos en donde personas que están desde diferentes lugares del exterior apoyan acciones de movilización en Colombia y creo que todo eso que construimos inicialmente para el escuadrón de colombianos en el exterior y que se realizó una reunión en Nueva York con el grupo cuando Claudia estuvo en Nueva York, vamos a poder potencializarlo para que todas estas cabecitas que están por fuera del país, y por ahí quiso ya razón, sigamos trabajando para el país, que sigamos aportando y sigamos contribuyendo porque como bien lo decía Claudia, realmente lo más importante de las tecnologías no son las tecnologías per se, sino las personas y cómo nos estamos conectando y cómo estamos aprovechando y aprovechándonos mutuamente para mejorar nuestro país en este caso. Creo que hemos contado de experiencia, lo que hemos acumulado de experiencia durante este año ha sido muy valioso, el ejercicio que se ha hecho en las diferentes acciones con el tema de la ola invernal es un proceso que ha evolucionado, el tema en específico de comunicaciones en emergencia, lo que ustedes no se imaginan, yo he tenido años en este tema, el trabajo que ha logrado la brigada, el trabajo que han logrado cada uno de los voluntarios, el aportar sus conocimientos a unas entidades técnicas que tenían la labor de llevar el tema, pero que por sus capacidades y competencias no logran entenderlo, ha sido un proceso muy, muy valioso, y yo creo que sí, en realidad, si bien apenas llevamos un año de este trabajo, podemos, vamos a recoger muchos frutos próximamente, no es fácil, quisiéramos acelerar las cosas, lo sé por muchos de los voluntarios que nos han venido trabajando que quisiéramos que todo corriera a mayor velocidad, pero para quienes hemos estado trabajando desde la Asociación de Cooperación Internacional, desde la Asociación de Cooperación Técnica, desde la Asociación de Gobierno Nacional, ha sido muy importante que las personas de los diferentes estamentos y de las diferentes organizaciones se den cuenta que podemos trabajar mucho mejor cuando estamos trabajando en red, y eso lo ha enseñado a la brigada digital, y eso se lo ha enseñado a la brigada digital, a todas las entidades de gobierno que han venido participando. experiencias como lo que se ha venido desarrollando con el escuadrón de la oposidad, experiencias como lo que se ha venido construyendo también con GIGIRS, hay un acervo de experiencias como comunidad de brigada digital que son realmente muy valiosas, es un placer, es un gusto ser parte de este proceso desde su inicio, y cuenten conmigo desde acá, no creía que se van a poder deshacer de mí fácilmente, y voy a seguir trabajando siempre como lo estoy haciendo desde sus inicios, acompañando todo el proceso de construcción de esta dinámica. Muchas gracias, felicitaciones a todos. Ojo, aguado, ya la voz está cortada, porque es muy... Rosy, para todos también es muy emocionante verte y escucharte, y reconocer que eres una de las pioneras de este proceso. Vamos a ir alternando estas socializaciones de cada uno de los líderes y de las personas que nos han venido apoyando con una dinámica lúdica de un ropecabezas. Hemos construido un ropecabezas con el logo de brigada, donde cada líder, cada persona que ha hecho parte de este proceso va a colocar su ficha como muestra de su granito de arena. Entonces, Fidel que nos acompaña va a hacer el inicio de la dinámica con la ficha de Rosy. Rosy, ¿ves su ficha? ¿Ya no la tenemos? Ok, Rosy, como una de las pioneras del proceso, arranca la dinámica del rompecabezas y damos paso a Arroba Artesano, delegado del escuadrón Red Salva Vidas. Este escuadrón es el pie de apoyo y el inicio de brigada digital. Buenas noches a todos y a todas, ¿se escucha bien? Como dice Isa, mi nombre es Juan Carlos Pachón, arroba artesano, con doble T. Soy el emisario del escuadrón Red Salva Vidas porque quizás los líderes del escuadrón en este momento, Juan David Correa y David Cárdenas en este momento se encuentran en Medellín. Desde acá les mandamos un saludo muy especial. Y suerte a Juanda que se casa en estos días, entonces le mandamos un abrazo y toda la suerte del mundo en esta nueva etapa de su vida. Antes que todo, me pidieron que hablara cinco minutos, me voy a tomar un minuto para contarles quién soy yo. Yo llevo aproximadamente ocho años trabajando en temas de voluntariado, no necesariamente con el tema de las TIC. Hago parte desde hace ocho años del Comité Facilitador del Movimiento Ciudadano por la No Violencia. Hemos acompañado muchos procesos, tanto presenciales como virtuales en todo el país. Y a mí me admira mucho el tema del proceso que se ha adelantado con tal rapidez y con tal fortaleza en brigada digital. En los ocho años que nosotros llevamos trabajando con movimientos, realmente los procesos son presenciales. Nosotros hacemos procesos de capacitación en comunidades y para hacer la movilización y para hacer la sensibilización duran años. Para que las personas tomen conciencia de su papel y se identifiquen con una causa. Cuando yo encontré brigada digital, me encontré con brigada digital a través de Twitter. Encontré el hashtag y desde que encontré el hashtag dije acá hay una herramienta importantísima para poder movilizar el voluntariado. Y en marzo de este año la primera actividad que se realizó con el escuadrón Red Salvavidas fue un simulacro de temblor que se planteaba en Manizales. Era una herramienta para tratar de mirar a ver cómo era la forma de reacción de las entidades que están a cargo del manejo de este tipo de eventos. En este caso sería un temblor. Ahí encontré a muchas de las personas. La primera persona que yo me encontré en este escuadrón fue, en esa época era Oquim XD, hoy es 2000 de pan. Recuerdo que en esa época en un ejercicio de simulación le salvamos a una vida a unas personas en un ejercicio de simulación en Manizales. Luego de eso, poco a poco se fueron construyendo, digamos, las dinámicas, las metodologías, algunos protocolos y logramos en muy poco tiempo plantear la posibilidad debido a una necesidad de la primera mal llamada ola invernal, sino temporadas de lluvias. Hacer con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Ocha, DGR y Colombia Humanitaria, con el apoyo de Red Salvavidas, del escuadrón, el monitoreo de medios, en el cual nosotros, como voluntarios digitales, ayudábamos a catalogar información de medios de prensa que se ubicaban en un mapa y ese mapa servía para cruzar informaciones de los organismos humanitarios para determinar algunos espacios en donde había pronta llegada de la ayuda o retardada de llegada de la ayuda humanitaria. Ese fue un proceso muy exitoso, a tal punto que hoy en día ya contamos con unas metodologías y unos protocolos estatuidos, muy bien planteados para que nosotros podamos estar en acción en cualquier momento. Ahorita se planteaba la posibilidad de seguir haciendo un monitoreo en la segunda temporada de lluvias, pero una de las cosas que se planteó es que había que depurar la información y esas son cosas que tenemos que trabajar. En este año también trabajamos junto con el escuadrón Red Salvavidas en una actividad que se llama el ROC, el ROC es el Random Hacking of Kindness, es un evento que se hace a nivel mundial. Algunas personas del escuadrón Red Salvavidas y a través de la red de brigada digital se logró, entre comillas, reclutar, acá utilizamos muchos términos que vienen de la parte de la milicia, pero esto es una organización netamente civil, programadores, diseñadores, comunicadores, que nos ayudaron en una primera etapa a desarrollar un sistema de información para la administración y la gestión de los albergues en situaciones de riesgo. Se hizo en dos jornadas, la primera jornada se hizo con el apoyo de Joe Marketing, Joe Marketing nos prestó las instalaciones, Enrique Salazar se consiguió la comida, conseguimos el lugar y se hizo el ROC en la primera instancia, fueron 48 horas de programación en la cual salió un prototipo totalmente operativo que se presentó a la Dirección de Gestión de Riesgo, la cual fue adoptada y hoy en día se sigue avanzando en el proceso de incorporar esta herramienta para poder administrar los albergues. Esto no se había podido hacer si no hubiera un voluntariado muy motivado detrás de eso, porque 48 horas de programadores, realmente utilizando metodologías de programación extrema, este tipo de herramientas no habrían podido salir en menos de seis meses en un proceso estándar de programación. ¿Qué más hicimos este año? Este año hicimos también un simulacro de evacuación, participamos en el simulacro de evacuación, acompañamos también desde Red Salvavidas y Brigada Digital el simulacro de evacuación, y al final del año, ya en octubre, en esta época que ya está muy cerquita, ya estuvo cerca, apoyamos también en el cuarto ROC, en este caso la herramienta Dataoli, que fue la que les estaba comentando para administración de albergues, a través de unos sistemas de comunicación con otras partes, se está tratando de implementar esta herramienta, ya no para administrar albergues, sino para administrar campos de refugiados en situaciones muy complejas que se están dando, por ejemplo, en África y en algunos países en donde hay una gran cantidad de desplazados. Entonces, como se pueden dar cuenta, este ha sido un año muy intenso, un año muy intenso que ha logrado unos logros, que ha hecho concreción de algunas cosas muy puntuales, que nos permiten guardar la esperanza de que se puede construir un movimiento de voluntariado digital. Hay que seguir trabajando, hay que seguir motivando, hay que seguir movilizando a las personas, y yo les agradezco a Brigada Digital, al Ministerio TIC, a mi escuadrón Red Salvavidas, un abrazo muy fuerte a Rosa Cris, porque Rosa Cris siempre ha sido ese pulmón, y esa persona que ha estado como ahí generando las sinergias y empujando a la gente a hacer las cosas, Claudia Oberbeo, siempre la ve uno conectada en Skype, cualquier cosa que uno necesita está dispuesta a contestarla todo el tiempo. Entonces, más que una red, se está convirtiendo esto como en un movimiento, y estas son de las cosas que son muy valiosas de rescatar, porque ahí es donde nosotros podemos hacer una ciudadanía muy responsable y ser realmente ciudadanos del siglo XXI. Muchas gracias. Acá llevo mi ficha y voy a ponerla en el rompecabezas. Muchísimas gracias, artesano. Ponemos en contexto de pronto a los nuevos invitados que de pronto no tienen muy clara la idea de Brigada. Brigada es una estrategia promovida por el Ministerio de las Telecomunicaciones, el Ministerio TIC, que busca promover en las redes sociales un uso responsable y solidario. Busca que quienes tenemos o quienes podemos llegar a tener habilidades o destrezas digitales las pongamos al servicio de los demás. En este momento damos paso a Orieta. Orieta es nuestra líder del Escuadrón de Prosperidad. Ella nos va a contar cómo a través de un uso acertado de las TIC podemos disminuir la pobreza y contribuir al desarrollo del país. Gracias, Isa. Buenas noches. Bueno, sí, mi nombre es Orieta Torres, arroba Orieta TV. Y bueno, sí, la experiencia ha sido bien bonita. Empezar a trabajar con el Escuadrón Prosperidad, pues nos enfocamos básicamente en crear conciencia a las personas, pues que todos somos responsables y que todos debemos colaborar para mejorar las condiciones de las personas y superar la pobreza extrema. Yo estoy viviendo en Cincelejo y allá iniciamos todo este proceso conformando un grupo que se llama Unidos por Cincelejo. Empezamos a moverlo a través de redes, fuimos sumando personas. La idea era, pues, toda una movilización ciudadana, pues, para ayudar a personas, pues, para sumar personas a todo esto, llevarlos a un barrio. Hicimos un estudio en una vivienda, que es un barrio Puerto Arturo, en pobreza extrema. Y desde allí miramos varias casas, elegimos una vivienda y les vamos a ayudar a construir su vivienda. Ellos tenían las casas, las paredes de cartón y láminas de zinc, o sea, como un estado muy deplorable. Y decidimos, pues, empezar a trabajar con eso, sumar personas. Y en este momento, pues, ya arrancamos con eso. Empezamos con la intervención en la vivienda. Se nos han unido universidades. Se nos ha unido el SENA. Nosotros estamos trabajando esto de la mano con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Con ellos nos enfocamos también en lo del estudio que se hace o lo que pide Red Unidos para considerar que la pobreza extrema ha sido superada. Entonces, nos fijamos en las nueve dimensiones que ellos tienen y sobre eso vamos trabajando. Una de las dimensiones que también tenemos nosotros, pues, a superar es la educación. Y estamos también iniciando un curso de alfabetización digital en Puerto Arturo. Pues, esto aparte fue también como muy curiosa. Nosotros fuimos a visitar el barrio, empezar a hacer inscripciones, quienes querían recibir el curso y todo. Pero en medio de caminar el barrio nos encontramos con un joven, es paisa, de 20 años, que llegó hace dos años a vivir a Cincelejo. Y en medio del barrio tiene una sala, TIC, pues, le llamamos una sala TIC. Tiene cuatro equipos. El joven con esa sala se está pagando su universidad, está estudiando ingeniería de sistemas. Entonces, lo capacitamos a él y con él arrancamos la capacitación a todo el barrio, a toda la comunidad. Entonces, fue algo que nos sorprendió porque la verdad, la experiencia, yo decía, cada que iba al barrio, yo decía, quedo desconectada. O sea, yo no me podía imaginar que tuviéramos internet de verdad allá o que se pudiera hacer algo. Era como otro mundo. Sin embargo, nos dimos cuenta que no, que ya hay una persona que estaba trabajando por ellos, para ellos. Lo sumamos. En este momento también hace parte de nuestro equipo de Unidos por Cincelejo y es un joven de allá, de Puerto Arturo. Con esto, bueno, a ver, con lo que hemos adelantado nosotros en este momento, aparte de sumar ciudadanía, de sumar entidades, estudiantes, también estamos trabajando mucho con el tema de redes, estamos haciendo mucha movilización y se nos han sumado muchísimas personas ya a lo que es el escuadrón. Está la gente como ya mucho más pendiente de lo que es el escuadrón. De hecho, no es como muy conocido. En este momento mi compromiso es darlo a conocer porque la idea es que esto que nosotros estamos haciendo en Cincelejo no se haga solo en Cincelejo, sino que se haga en todas las ciudades de Colombia y que nos comprometamos todos para ayudar a las personas, para capacitarlas, para formarlas. O sea, yo creo firmemente que nosotros podemos superar la pobreza, es con educación. Y si nosotros pues nos abrimos a enseñar a las personas, a que igual tengan más acceso a internet, a que pues van a mejorar y van a ampliar sus posibilidades y pues creo firmemente en eso. No sé si les comenté igual, ya hoy arrancamos el curso de alfabetización digital, arrancamos también con las mejoras en la vivienda. Y nosotros elaboramos, pues para empezar, cuando yo empecé con todo este movimiento, hice un video pequeñito con fotografías y todo, pues lo hice yo. Con fotografías del barrio, de cómo son las viviendas, de todo. Y pues la verdad que sirvió muchísimo para sensibilizar a las personas. O sea, la gente lo que más le impactó de pronto en ese momento fue el video. Lo veían y buscaban el grupo en Facebook y se me iban sumando, se me iba sumando. La verdad, el grupo me creció en dos, tres días. Y cada día pues encuentro mayor respuesta de personas. Sí me está costando un poquitico de trabajo es el concretar. Ahora que Artesano lo hablaba igual, pues el tema del voluntariado y llevarlo a la acción de verdad es un poquito más complicado. Eso hay que trabajarlo muchísimo. Te encuentras igual con gente que no cree para nada en esto, que se ríe de nosotros, pero pues yo sigo creyendo y sigo confiando que es posible. Y quiero creer que de verdad vamos a llegar muy lejos con todo esto y que cada vez van a ser más las personas que se nos unan. No solamente en el 2.0, en el 1.0 también, porque es que hay que llegar hasta allá para poder cambiar. Entonces les dejo el video que nosotros presentamos, pues a mí me encanta. Es muy emotivo por el tema, por la canción, por las viviendas. Y fue lo que de alguna manera nos hizo arrancar a nosotros a mover personas, a concientizar personas en Cincelejo. Gracias. 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 ¿Qué tal el video? Sin palabra, ¿cierto? Agradecemos a Orieta, quien se desplazó desde Cincelejo, y para estar esta noche con nosotros y compartir la esencia de este nuevo escuadrón Prosperidad. Ahora vamos a dar paso a uno de los escuadrones que mayor posicionamiento tiene, y queremos reconocer su trabajo turístico. Bienvenida Laura con nosotros. Gracias. Buenas noches, yo vengo en representación de nuestros líderes de escuadrón, soy muy bajita, y me quedo ahí. Ellos lastimosamente hoy no nos pueden acompañar, son Ani Burbano y Luis Betancur, y ellos pues me dieron la misión de venir a contarles en este día de celebración de la Brigada Digital nuestros logros. Y digámoslo que todo el trabajo que hemos venido haciendo durante este tiempo, les voy a ir contando, no sé si me pasan la... Bueno, el logo que ven también fue un esfuerzo, quiero agradecer a Daniel Ripe, que él nos ha colaborado muchísimo como gráfico, y pues salió también de las ideas de todos y de la colaboración de todos. Ellos, ellos son Ani y Luis, pues la idea era identificar esas oportunidades para promover en el sector turismo los beneficios de las tecnologías, y cómo eso nos va a ayudar a potenciar, sobre todo porque en el sector turismo y en Colombia hay muchos lugares que son poco promocionados, o que tienen muy poca difusión, y que nosotros muchas veces como colombianos ni siquiera los conocemos. Entonces, pues más o menos esa es nuestra idea, dar a conocer, o operadores turísticos que tampoco tienen la posibilidad de darse a conocer. Bueno, ¿qué les puedo contar así a grandes rasgos? Bueno, pues, realizamos el primer encuentro de videoblogueros, de turismo, bueno, ahí tuvimos mucha gente, mucha participación, gente de afuera, con sus blogs, sobre viajes, ese fue nuestro primer, digamos, como evento grande, pero queremos también compartir con ustedes que la semana pasada llevamos al Escuadrón España, a un evento muy importante de turismo, se llama Iberoeca de Turismo, y tuvimos la oportunidad de contar lo que se hace acá en Colombia a nivel de TICS, y pues creo que ese fue uno de los esfuerzos más grandes, que nos conocieran y que nos dieran esa oportunidad de contarle quién somos nosotros. También les quiero contar que no solamente es acá en Bogotá, se han creado nodos regionales donde la gente participa, digamos que ahí también tenemos otras actividades que hemos hecho salidas a conocer esos sitios que son poco promocionados, el nodo de Medellín, pues, realizó a unos sitios muy bonitos que se llaman Las Cascadas, acá en Bogotá tuvimos una salida a unas lagunas, a las lagunas de Siecha, digamos que eso también fue con apoyo del Escuadrón de Cambio Climático, y lo que vemos ahí es que somos un punto de encuentro en Twitter con el hashtag Turistic, la gente lo ha estado usando, se ha movido bastante para hacer referencia a todo lo que tiene que ver con turismo, entonces, pues, ese también fue otro de nuestros logros. También trabajamos en una herramienta, un wiki, que es colaboración, ahí la gente puede anexar información sobre turismo, todos los que participamos en el Escuadrón apoyamos las diferentes temáticas que trabajamos ahí, yo hago parte de las estadísticas, entonces la idea es recopilar todas las estadísticas de las fuentes, pues, que son referentes al sector turismo, y las recopilamos en un solo lugar para que la gente no tenga que hacer ese trabajo de estar buscando y lo encuentren ahí. De ahí salió otro logro que estamos muy contentos y queremos compartirlo con ustedes, y que si nos lo ayudan a mover, pues, súper interesante. Es la primera infografía de turismo, ustedes saben que eso, pues, digamos que es una forma de viralizar y de darnos a conocer, ahorita más adelante yo creo que la vamos a ver. Bueno, acá lo que he hablado ahorita es un compromiso, es cooperación, todos ponemos un granito de arena y participamos desde nuestras habilidades. Ah, bueno, este es otro taller, hacemos talleres gratuitos para capacitar a la gente que está en el sector turismo como los operadores. En este taller fue de accesibilidad, de buceo accesible, entonces es toda esta gente que por su condición física o de limitación, pues, tenga acceso a este tipo de actividades. También se ha hecho uno de ecología, y todo esto queda alojado en video para que la gente tenga acceso y lo pueda compartir. También hizo, el primer taller lo hizo Ani, la líder, sobre términos y conceptos de turismo capacitando a la gente. Entonces, pues, es un poco acercar a la gente al conocimiento a través de las TICs. Este fue el taller que hizo Ani de los conceptos básicos, políticas, accesibilidad web, esos son los talleres que hemos hecho, y pues, creo que vienen más y los invito, pues, que desde sus habilidades, y si podemos ayudar al sector turismo en Colombia, pues, participemos. Todavía hay mucho por hacer. Lo que les contaba, queríamos promocionar los tesoros escondidos de Colombia, también hemos hecho un mapa georreferenciando esos lugares de nuestras salidas para que la gente, a través de internet, encuentre esos lugares cuando está buscando información para viajar. Esta, como les comentaba, esta fue la primera salida a las lagunas de Siecha. Este fue el Nodo Bogotá. Conocimos el Páramo, y pues, realmente fue una experiencia enriquecedora, de trabajo en equipo. Había gente que no, digamos, todavía no son, no usan la tecnología, y acercarlos a este tipo de encuentros, pues, fue muy valioso compartir esa experiencia. Este fue la Cascada de las Trillizas, el Nodo de Cali, y pues, acá realmente fue una salida accesible, porque era para personas con movilidad reducida. Entonces, eso era lo que les comentaba. Ah, bueno, ese es otro trabajo que estamos haciendo. De acuerdo a un formato, miramos qué lugares en Colombia son accesibles, y pues, podemos marcar esa información para la gente que lo requiera. Y no sé si... Sí, acá era lo que les contaba. Ese fue nuestro primer encuentro de viajeros. Fueron 40 bloggers quienes escriben sobre Colombia. Y eso, pues, creo que es de gran ayuda para promocionar al país, porque muchos de los viajeros, y las cifras que uno encuentra, es que la gente ahora busca información de viajes en internet, y todo es online. Entonces, creo que, pues, ahí es donde nos beneficiamos, y la idea es eso. También les quiero contar que se ha logrado una plataforma que se llama Colombia Local. La idea es que los alojamientos, que sean de turismo comunitario, puedan hacer parte de esta plataforma, y la gente pueda hacer reservas de alojamiento en esta plataforma. Eso, pues, todavía está en construcción. Y los miércoles hacemos una labor muy bonita, que es, Turistic dice no al abuso sexual infantil en turismo, ¿no? Pues, digamos que esto ha... Hay muchos destinos que están siendo promocionados lastimosamente para hacer turismo, mal llamado turismo sexual. Y, pues, hay una campaña que dice nuestros niños no son atractivos turísticos. También tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia en una universidad, en la Sergio Arboleda, pues, comentando esto, esta problemática. Y acá les presento la infografía, donde se recopilaron todos esos datos estadísticos y sobre viajes de Colombia, y, pues, la gente ahora va a tener acceso a esa información. Entonces, pues, creo que hemos logrado muchas cosas. Y, pues, era un día para compartir y todo lo que podemos seguir haciendo. Muchas gracias. Los invito para que sigan el hashtag Turistic. Y ahí es un punto de encuentro donde todos podemos participar. Muchísimas gracias. Gracias. Antes de dar la bienvenida a nuestro próximo líder de escuadrón, a Alex Grincó, del Escuadrón de Cambio Climático, quiero contarles por qué estamos reunidos en una biblioteca. Este no es un lugar que hayamos escogido por descarte ni por qué no existieran más lugares en la ciudad donde pudiéramos reunirnos, sino que quisimos encontrarnos en una biblioteca porque eso es lo que queremos que sea brigada, un lugar donde cada uno deposita su conocimiento y lo puede compartir. Alex, bienvenido. Bueno, primero que todo, como esto es una celebración, deseo inicialmente extender un saludo muy especial a las personas que decidieron apostar a su tiempo y a los trancones por acompañarnos. La idea de este primer aniversario es contarles un poco de lo que hemos hecho cada escuadrón y me parece que es una linda oportunidad para extender esos lazos de amistad que siempre van a ser muchísimo más agradables en el 1.0. Encontrarnos en este tipo de escenarios siempre, siempre va a ser mucho más atractivo que a través de los mecanismos virtuales que hoy por hoy todos manejamos. ¿Cómo nació el tema del escuadrón de Cambio Climático? ¿Alguna vez, como por esas coincidencias de la vida y utilizando un mantra que siempre sigo para muchas cosas es que las cosas suceden ni antes ni después de cuando toca? Y alguna vez alguien me invitó y en la reunión no conocía absolutamente a nadie la primera vez que fui y veía que hablaban de una cantidad de temas interesantes y cosas con demasiado fondo y me quedé como sorprendido un poco de ver muchísima gente joven y muchísima gente tan entusiasmada hablando de temas demasiado, demasiado importantes para todo el mundo quizás y yo estaba en ese momento trabajando o estoy trabajando ahora y desde esa época con cuestiones relacionadas con el cambio climático y con el tema verde y alcé la mano y dije bueno, yo también quiero aportar yo también quiero contribuir con esta causa y veo que hay un tema que es transversal y que nos toca a todos diariamente y yo creo que no hay mejor marco que lo que estamos viviendo hoy por hoy que nos afecta a todos y eso tiene que ver con el cambio climático es un tema transversal que toca la vida absolutamente de todos y casi que a diario se ha convertido en un tema demasiado importante y al que le debemos dar quizás toda la trascendencia pero en alguna vez en algún libro o en alguna cita en internet leía que nosotros ya somos la generación que estamos esperando o sea, el cambio climático no da más espera las consecuencias son casi que irreversibles y solamente en nuestras manos está tratar de contribuir desde nuestro quehacer diario a que el tema no sea totalmente catastrófico el daño ya está hecho lo que debemos propender es porque cuando se presente digamos el mayor impacto pues no acaba con todas las personas que vivimos en este planeta porque pues nos hemos dedicado solamente a terminar nuestros recursos y quizás no nos preocupamos por las generaciones que están por venir por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos que quizás la vayan a tener demasiado complicada el escuadrón este año pues nosotros creo que fuimos de los últimos escuadrones que nos que nos formamos que salimos como a flote un poco nos hemos dedicado quizás a a tratar de unir todo ese ecosistema gigante que existe alrededor de del tema de cambio climático porque hay mucha gente que habla de eso en casi que en todas partes se encuentra uno gente especialista en temas de cambio climático pero no hay como como un canal unificado para que todas esas intenciones buenas intenciones puedan ser llevadas a cabo o se puedan realizar en proyectos o en iniciativas de impacto para nuestro país y ojalá para todo el mundo el escuadrón de cambio climático está sentado en la mesa en el comité de cambio climático del ICONTEC en donde se están llevando a cabo toda la normatización para el cálculo de huella de carbono que es un estándar que es el primer estándar a nivel de Latinoamérica que se va a establecer entonces pues es muy importante la labor que estamos haciendo allí en febrero del 2012 ya se va a lanzar el primer borrador el cual pues estaremos difundiendo para todas las personas y que se y que se involucren un poco con con esta con esta iniciativa ¿qué más hemos hecho? hemos participado este año en los foros RAE hemos aportado pues nuestra visión de lo que de lo que puede hacer la contribución con el tema de los residuos electrónicos y hemos tratado de armar un grupo multidisciplinario alrededor del tema de cambio climático no ha sido fácil y precisamente valga la oportunidad de este espacio para hacer una convocatoria a todas las personas que estén interesadas a ver esto no es de expertos esto es más de voluntad que de cualquier otra cosa de aportar nuestro conocimiento para que las personas puedan en principio o que podamos en principio generar conciencia que yo creo que es como la base fundamental para que el tema fluya y para que podamos entender a qué nos estamos enfrentando y de qué manera desde nuestra rutina desde nuestro quehacer cotidiano podemos colaborar no solamente con cosas sencillas como a ver no dejar las luces prendidas y no dejar el grifo de la llave abierta quizás eso eso es un impacto muy importante desde el principio pero debemos pensar en cosas muchísimo más complejas en cosas que de verdad aporten indicadores o que de verdad aporten la conciencia que necesitamos para que el tema fluya y pueda llegar a esta generación que quizás no la convirtió como en un tema propio sino que la estamos mirando como desde muy lejos para el año entrante queremos desarrollar o queremos meternos de lleno en un concepto que se viene imponiendo a nivel mundial y está relacionado con el tema de la revolución verde todos los países a nivel mundial están hablando de que llegó el momento de tomar acción llegó el momento de ponerle todo todo el cuidado que requiere el tema del cambio climático y creemos que nosotros en Colombia también tenemos que estar trabajando en eso tenemos que convertirnos o queremos convertirnos en un referente en la toma de decisiones en cuanto a todo lo que tenga que ver con política ambiental por eso hacemos un llamado y extendemos una invitación para todas aquellas personas que están metidas en el tema para que nos sigan para que aporten para que podamos entre todos construir un grupo que fortalezca el tema y que permita que todos tengamos acceso a ese conocimiento y que nos convirtamos como en ese bastión para que por ejemplo cosas tan sencillas como el cuidado de nuestros recursos naturales no se malgasten o no se pierdan por un interés 100% capitalista o de desarrollo o sea el desarrollo no puede estar a la misma altura del cambio climático ¿qué más les cuento? no por lo pronto felicitar a todas las personas que están detrás de la organización de la brigada a Claudia a Isa a Rosa Cris a todas las personas que desde su quehacer desde su cotidianidad aportan trabajan y están como muy metidas en el cuento de generar conocimiento de generar espacios como estos en los que estamos hoy que no es fácil de verdad que vale mucho ese trabajo a la viceministra al ministerio como tal que sé que le han apostado a esta a esta iniciativa y que es un esfuerzo muy valioso muchísimas gracias en twitter me pueden encontrar como arroba ales green coat y son bien recibidas absolutamente todas las contribuciones y los aportes que quieran hacer alrededor del escuadrón de cambio climático muchas gracias agradecemos la intervención de ales ahora vamos a invitar a nicolás web 2.0 él es uno de los líderes del escuadrón de innovación educativa bienvenido nicolás muy buenas noches mi nombre es nicolás penagos soy docente me encuentran en twitter como nicolás web 20 y junto con el son molano lideramos el escuadrón de innovación educativa de este escuadrón quisiera primero que todo agradecer los aportes de joana prieto que fueron muy importantes para nosotros y siempre lo han sido y seguirán siendo lo estoy seguro de eso básicamente nuestro objetivo es sistematizar buscar y generar experiencias significativas en todo lo que tiene que ver con el uso de las tics en el aula llevar las tics a los lugares más recónditos de nuestra geografía a esas escuelas rurales escuelas departamentales a nuestros colegios distritales para generar nuevas prácticas educativas innovar en todo lo que tiene que ver con el uso de estas herramientas y llevar un poco a un nivel superior las prácticas que nosotros mismos como docentes o no docentes realizamos en nuestra vida cotidiana durante este año hubo dos eventos muy importantes en los cuales tuvimos la oportunidad de participar gracias a la brigada digital el primero de ellos Educa Digital en el cual le hicimos una sensibilización con cerca de 200 docentes de toda la geografía nos encontramos con compañeros de todas las áreas del conocimiento de gente del Cesar de Pereira de la Costa Atlántica de Cundinamarca y escuchamos sus inquietudes acerca de todo lo que tiene que ver con la implementación de las tics fue muy bonito encontrar gente de todas las áreas bastante inquietos con este asunto y la invitación para ellos y a todos los que en este momento nos siguen con arroba brigada digital es llamarlos y decirles oiga tráiganos sus experiencias tráiganos sus inquietudes tráiganos todas esas expectativas que tienen alrededor de estas herramientas y entre todos construir nuevas prácticas sistematizarlas y hacer viral digamos todo este proceso y que en cada aula en cada institución se le dé la real importancia que tiene hoy en día desde el uso de estas herramientas y el segundo de ellos tuvimos la oportunidad de conjunto con la Fundación Telefónica y la Viceministra de ir a Maestros por un Día a la ciudad de Ibagué en donde fue digamos muy bonito ver cómo se hace música colombiana con iPads fue ver unos pequeños niños músicos que nos enseñaron algo de música yo creo que todos los que fuimos no sabíamos no teníamos ni idea de eso y gracias a ellos encontramos una salida un uso más a esa herramienta tan maravillosa que hoy tenemos gracias al señor Jobs y que lo pudimos aplicar en una escuela departamental creo que era con unos pocos niños que nos enseñaron e interpretaron música para los que fuimos es muy chistoso recordar la piña madura se nos convirtió en un trauma después pero gracias a Dios pudimos escucharlo pudimos ver ese proceso y agradecemos mucho al ministerio a la Viceministra por esa oportunidad que se nos dio y gracias a ella empezar a replicar ese tipo de experiencias en todo el territorio nacional cualquier cosa a todos los docentes que en este momento nos están viendo envíenos sus experiencias generemos contenidos digitales compartamos los contenidos digitales cambiemos la manera de pensar vámonos más allá de la instrumentalización y la idea es generar nuevas formas de comunicación a través de las TIC el contenido digital se tiene que comunicar y nosotros tenemos la responsabilidad de que esa comunicación se dé satisfactoriamente esta es mi ficha muchísimas gracias a todos y durante este año esperamos contar con todos sus aportes en arroba nicolasweb20 o arroba enemolano muchas gracias gracias bueno y llegó el momento de las chicas de las chicas de mujeres TIC de las chicas super poderosas de las chicas que saben o difunden comparten conocimiento y procuran que otras también se integren a la movida tecnológica con ustedes Carolisette Good bienvenida buenas noches a todos y a todas yo soy Carolisette Good con mi co-líder Diana Salazar junto con Diana Salazar que suba bueno Diana está un poco congestionada pero bueno es un esfuerzo de juntas es mi co-líder siempre lo decimos así juntas integramos y lideramos el escuadrón de mujeres TIC en principio este escuadrón se llamó porque a nivel de Colombia la inclusión del género ha sido parte importante del plan de desarrollo nacional y entonces cómo no estar detrás de todo este movimiento de TIC fabuloso que se está dando en el país y en el exterior porque también nos ven la UNESCO también ha mirado ha dado su visto bueno a países como Colombia como Chile como México donde la violencia los altos índices aún ellos libran esfuerzos por por trazar estrategias para evitar en este caso entonces no siendo más vamos a comenzar a a mostrar que es el escuadrón bueno ¿quiénes somos? ¿quiénes somos? somos nuestro objetivo general es promover que las mujeres en alianzas con el sector público y privado mediante la articulación de estrategias TIC podamos nosotros o ellas aumentar todas las posibilidades en todos los campos y tener una incidencia en el entorno eso es nuestro objetivo general una mujer TIC puede ser una madre de casa puede ser una madre comunitaria puede ser una microempresaria no quiere decir que por ser mujeres TIC entonces siempre somos las NERS sino es apropiar y acompañar a esas mujeres que también quieren dar su marca personal ok nuestros objetivos específicos son promover el interés de las mujeres frente a los beneficios del uso y apropiación de las TIC y fomentar la visibilidad de la mujer que utiliza las tecnologías en beneficio propio y de su sociedad y articular y promover la participación de los miembros del escuadrón en las actividades de los stakeholders para ello entonces ideamos un plan de acción que entonces para mirar este video digital regional que está cobrando fuerza nuestra idea entonces partimos desde Bogotá junto con Diana y el colectivo también de GitGIRD que es importante aquí señalar y entonces mirar en Colombia qué está sucediendo y también en otras latitudes del territorio nacional entonces nuestra idea es ahora para 2012 y fortalecer con las últimas actividades que hicimos sobre todo en Norte de Santander donde debo agradecer al doctor Jesús Hernán Zambrano Solonan quien es su director de apropiación de TIC del ministerio y entonces hemos fortalecido a través de un encuentro TIC y desarrollo para también mujeres en población vulnerable y con discapacidad entonces en ello Norte de Santander también nos hemos visto afectados por las lluvias y otros otras acciones ligadas con emergencias pero es importante también de que Norte de Santander y Cúcuta su capital es una ciudad universitaria y la idea es de que fortalecer esas actividades dentro de las actividades que nosotros nos trazamos como co-líderes junto con la coordinación Claudia Berbeo y Melisa Avendaño está en el colectivo en ONG reconocimiento de una Git Girl de la semana que aportaba al escuadrón y hay una experiencia de experiencia de mujeres en los telecentros que también tenemos con ellos una alianza o estamos en pro de una alianza estratégica para diplomados virtuales y la experiencia de una mujer en cursos con esta misma entidad siguiente y el 9 de diciembre pues entonces esta semana hace pocos días que con el SENA entonces tuvimos también presencia en el encuentro de alineamientos de programación de cobertura en el nodo pues apropiando el Norte de Santander instituciones de educación superior y también programas de inclusión de géneros en pro de mujeres TIC bueno esto es lo que hemos hecho de antemano de parte de Diana y de cientos de mujeres que están atrás tuiteando en este momento que son parte del escuadrón pues invitamos también a todas ellas a que se unan a que liberen sus voces y le damos una felicitación a la brigada digital podemos seguir siguiente bueno eso fue parte de una campaña que hicimos con mujeres TIC siguiente por favor ok siguiente bueno allí están nuestros datos tanto de Diana Salazar ella es arroba de Diana Salazar de quien les habla Carolissette Good siguiente nuestro programa como tal como colombiana digital es de que vivamos digitalmente y de que si se pueden lograr acciones no son tips al aire como como uno dice bueno ella y se tuitea y que se hace sino que es despertar en todas las organizaciones y uno muchas veces ignora todos los movimientos que cada quien hace sus pinitos al lado la idea es tener una alianza nacional y que crezca desde las regiones entonces invito a todas aquellas damas que están aquí en la sala y los que están en la web 2.0 a que nos acompañen con nuestros hashtags mujeres TIC y simplemente escucharlas cuáles son sus expectativas cuáles son los programas que ustedes trabajan en su entorno y queremos conocerlos para apropiarlos entonces muchísimas gracias eso es todo carito y muchísimas gracias vamos a hacer una recapitulación cortica de lo que ha pasado hasta ahorita yo quisiera ver si nos pueden mostrar cómo va nuestro rompecabezas bueno aquí podemos ver más o menos cómo va nuestro rompecabezas cada vez más las fichas se comienzan a unir y cada vez más comenzamos entre todos a construir un mundo en donde cada uno de nosotros tiene un rol muy importante un saludo andrés sandoval andrea sandoval uno perdón martín vega m carito cuellarese bueno tenemos muchas personas que nos está siguiendo a través de twitter y queremos que también también sentimos que nos están acompañando muchas gracias por eso bueno yo quiero recapitular un poquito hemos hablado de red salvavidas gracias artesano que nos contó todo lo que pasó con red salvavidas yo quiero decir que a nivel de gobierno también con todo lo que ha pasado con este escuadrón muchas cosas han cambiado yo creo que ese es un logro que vale la pena compartir acá muchas cosas han cambiado porque entramos a esos procesos de manejo desastres y hemos tratado de modernizar y no les no les digo mentiras ha sido ha sido difícil ha sido duro poder impactar un poco eso pero lo hemos logrado y creo que ese es verdaderamente el logro de todo esto que está pasando acá que realmente nos estamos fortaleciendo como colombianos no sólo en el actuar que nosotros desarrollemos sino también dentro de las entidades públicas estamos demostrando que las cosas se pueden hacer diferentes y se pueden hacer mejor en colombianos en el exterior también con Rosa Cris todo lo que nos contó y su ojo aguado que también nos da el ojo aquí a varios seguramente es difícil de verdad creo que muchos colombianos de los que han vivido por fuera de pronto a veces se sienten desarticulados con su país aquí tenemos una oportunidad muy bonita de reunirnos de contarnos lo que estamos haciendo de encontrar sinergias desde la prosperidad como bien lo decía Orietica yo creo que las realidades de nuestro país y como también lo decía ella a veces muchos se ríen de lo que hacemos pero que importa yo creo que eso nunca será más importante que la sonrisa de un niño cuando recibe esas casas o que la sonrisa de un niño cuando comienza a navegar y comienza a conocer un montón de países del mundo o los papás cuando ven que sus hijos les están enseñando a manejar el computador y a ver cosas que nunca en su vida habían conocido yo creo que ellas son las verdaderas sonrisas y las otras sonrisas que vienen de otro lado pues nos dan más ganas para seguir trabajando por eso de Turistik como lo decía nuestra querida Roa Patilla Sedal y nombre pues de Luis y de Ani también excelente trabajo compromiso cooperación y disciplina tres palabras que han acuñado y que han desarrollado y que han vivido desde Turistik porque el juicio el trabajo continuo que llevan desarrollando y creo que es un ejemplo de trabajo en equipo impresionante de verdad la articulación que han logrado es algo impresionante lo están haciendo de verdad con un amor y unas ganas pero también con una organización que vale la pena realmente destacar y pues muchas gracias por eso porque de verdad son ejemplo para todos son ejemplo para la organización misma de brigadas es de verdad algo que debemos seguir y que debemos aprender bueno desde cambio climático Alex también con todas sus experiencias lo que nos contó la manera en que cómo podemos apoyar con nuestro quehacer cotidiano hacer que el mundo cambie o bueno hacer que el mundo continúe vivo cierto al menos lograr eso y como tú lo decía Alex el momento es ahora ya estamos viviendo consecuencias de todo lo que ha pasado con el cambio climático ya no podemos dejar de ser actores pasivos en el tema el momento es ya y así se tiene que ver desde innovación educativa el consejo que nos dice Nicolás Nelson de verdad el tema de cambiar la mentalidad si no lo hacen los docentes que tienen el poder de coger esos contenidos digitales y pasarlos al 1.0 hay que fomentarlo para que lo hagan cada vez más y por supuesto desde Mujeres TIC es un trabajo grande creo que muchos sabemos de verdad que hay mujeres en Colombia que no conocen de oportunidades porque no saben encontrar información sobre las oportunidades puede que existan puede que haya formas de salir adelante pero sencillamente no tienen cómo buscarlas porque no tienen acceso computador simplemente se dejan llevar por lo que les dice el vecino por lo que le dice el novio que además es el novio de muchas más chicas en su barrio es el popular entonces cómo podemos con la tecnología ayudar a que esas mujeres salgan de ese estado bueno muchas cosas muchos aprendizajes de estos escuadrones que han pasado hasta ahorita yo quisiera de pronto preguntarles a los chicos del público quién quiere participar cuéntenos cuál es su percepción qué podemos mejorar esto es un camino continuo brigada es un bebé es un bebé de un añito qué podemos pedir y creo que gracias a usted hemos logrado mucho pero cuéntenos qué les interesaría ver de brigada digital y cuál ha sido su percepción a la fecha quién quiere charlar del tema a ver chicos cuéntenos algo por favor te pones de pie y nos dices tu nombre tu arroba buenas noches mi nombre es Julián Vargas mi twitter es app rayalpiso config y pues hago una sugerencia yo trabajo en una organización que forma parte de Naciones Unidas y tenemos un proyecto con con un ministerio con con el video pero el proyecto se llama se llama se llama redes colombia redes colombia y es un sitio web donde la idea es que todos los colombianos que están en el exterior se registren y pues estén actualizados como una especie de red social con otros colombianos que posiblemente vivan en el mismo país afuera pero que no se conozcan entonces es posible que con la la señora que habló al principio de pronto pudieran articular un poco con este tema y pues tratar de mejorar las cosas por esa parte excelente de hecho ¿dónde está Melisa? ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Melisa viene de redes colombia ministerio no la robamos ministerio del interior sí es una idea excelente venimos ya trabajando algunas cosas de hecho arroba papichavi si no estoy mal es la persona que ahorita está también en el proyecto en el ministerio entonces toda la sinergia posible es excelente con redes colombia así es a ver Omar ¿qué nos quieres decir de Brigada Digital? bueno buenas noches soy Omar Gamboa mi arroba es Omar Gamboa realmente el tema con la Brigada Digital yo no he estado muy involucrado realmente y eso lo digo públicamente quisiera estar más metido en el cuento y participar más activamente porque creo que es una una iniciativa que apoya el gobierno una iniciativa del gobierno que nosotros podemos llevar adelante cuando se había visto que una persona natural cualquier persona como nosotros se pueda involucrar en un proyecto de estos y pueda realmente aportarle a la comunidad eso me parece clave así que aceptando ese hecho de que yo no estoy activamente me gustaría hacerlo más se lo digo públicamente a Claudia y a todos invito a la gente que por timidez o por tiempo o por lo que sea no se ha metido en el cuento debería hacerlo involúcrense métanse en esto no es solamente escribir un hashtag de vez en cuando es tratar de apoyar el tema tratar de ayudarle a alguien tenemos inundaciones y damnificados tres veces al año o sea hay mucho de donde ayudar y creo que es un motivo ahorita el aniversario de la brigada para que le metamos mucho la ficha y aportemos esa es la idea gracias Claudia gracias a ti Omar ¿quién más nos quiere contar? Diego cuéntanos cuál es tu percepción de la brigada digital pero por favor adelante caballero social colectivo tienes la palabra y ahorita pasamos contigo ¿qué percepción hay de la brigada digital? no es una bachera están haciendo cambio en el mundo lo que me gusta es que son dependientes independientes pero creo que deberían conectarse mucho más y planear el desarrollo de más actividades más eventos que impulsen y conecten a más chicos que quieran apoyar la causa y que le saquemos un poquito de plata al ministerio más duro para que se hagan más cosas he dicho gracias caballero social colectivo hola claudia hola claudia molano es mi nombre arroba en el molano me conocen la percepción de este año de la brigada es que yo me gustaría que se hicieran más actividades 1.0 que 2.0 hace poco claudia te escribí un correo que fue producto un poco de la desesperación de la impotencia con ángel camacho que está acá fuimos el festivo a un sector de bogotá tierra buena que se había inundado la noche y las velitas y con esa impotencia con ángel como que qué hacemos dónde está la brigada entonces yo te escribía un poco esa noche producto de oiga nos faltan más herramientas concretas para que una brigada no se quede solo en acciones digitales mi percepción es que ha sido un trabajo interesante hay mucho por hacer en la parte en donde yo estoy como aportando un poquito de innovación educativa creo que el terreno está abonado para trabajar mucho pero sí me gustaría que de pronto hubieran recursos desde el ministerio para hacer actividades más concretas yo estuve hace poco en un municipio de Castilla la Nueva y cuando le preguntaba a un niño que por qué no tenía twitter me decía que twitter era para la gente de plata y después fui a otra región en donde se encontraba uno con cosas que uno supone por hecho que ya están y se da cuenta que hace falta mucho por hacer claudial yo creo que celebro la iniciativa le sigo apostando pero sí me gustaría que pudiéramos hacer el 2012 actividades más más en campo para que nuestro trabajo se evidenciara mucho más muchas gracias Nelson me parece excelente verdad los comentarios definitivamente sí creo que necesitamos hacer muchas más actividades ya estamos mucho más organizados y creo que ahora se viene poner en funcionamiento realmente todas esas actividades en Castilla La Nueva te cuento que uno de los líderes que más le ha apostado al tema del escuadrón de la prosperidad que es arroba martinvega m de Castilla La Nueva y ya tienen tuiteros meta desde Castilla La Nueva entonces seguramente cuando vuelvas ya vas a tener muchos tuiteros que van a ser parte del tema gracias hola qué tal mi nombre es Edo Ramírez yo tengo una inquietud con respecto a la origen digital quiero saber si existe algún escuadrón que esté encargado de revisar o de hacerle un control o un seguimiento desde las TIC a los recursos económicos de nuestro país por el tema de anticorrupción y por el tema de desfalcos porque la mayoría de problemas que tenemos con la ola invernal es que los recursos no se han destinado a lo que debe ser o sea las obras están planeadas pero nunca se ejecutaron y los recursos se perdieron entonces lo que tenemos es un montón de gente ya con problemas con el agua hasta la nuca y no sabemos qué se hizo ese dinero Bueno una intervención muy chévere yo ahí les quiero contar dos cosas que creo que son muy pertinentes la primera es que si ahorita lo vamos a mirar porque tenemos un escuadrón de veduría ciudadana efectivamente que queremos articular para que la gente promueva ese tipo de denuncias para que la gente muestre lo que está pasando y para que se pueda saber qué pasa también porque a veces nos enteramos de que pasó un escándalo pero no nos enteramos como que cómo se cerraron los casos y como ciudadanos creo que también debería ser importante conocer eso por otro lado también con el tema de los recursos y la ola invernal también hemos hecho otro trabajo por otro lado es el trabajo hacia los medios de comunicación porque los medios de comunicación a veces no están contando todo lo que está pasando y esa es la información que nosotros tenemos entonces ahí también hay un trabajo muy fuerte que estamos haciendo con un protocolo que lanzamos la semana pasada un protocolo de actuación para los medios de comunicación estamos diciendo pónganse las pilas porque es que las cosas tienen que decirse bien porque de pronto estamos desinformando y estamos generando una opinión inadecuada entonces quería contarles ese tema por ese lado pero sí totalmente pertinente y ahorita vamos a ahorita nos van a presentar Debeduría Ciudadana alguna persona que de verdad le ha metido la ficha del tema bueno ¿alguien más tiene alguna intervención alguna pregunta? yo voy aquí a Don Garrapatudo y a Ami Frías que se hablan adelante por favor Buenas noches mi nombre es Ami de Frías arroba Ami Frías yo igual que Omar tampoco he participado mucho en la brigada digital pero me parece que es un esfuerzo que se ha hecho con la ciudadanía un trabajo para lograr que las redes sociales y las TIC sean para construir y no para destruir porque uno ve muchos comentarios que no aportan nada pero que nosotros podamos estar trabajando por una Colombia mejor me parece que es excelente entonces es una oportunidad para felicitarlos por este primer año es la primera vez que los acompaño aunque Clau siempre me decía que los acompañara pero por múltiples cosas no podía pero de verdad es un gran esfuerzo y de verdad me siento muy orgullosa de ti Clau tú sabes que te quiero mucho y del ministerio y de todo lo que ustedes están haciendo gracias muchas gracias bueno vamos a continuar entonces de verdad que cerrando un poquito esta primera parte creo que todas esas ideas hacen que que esto tenga un sentido el hecho que haya cosas por hacer hacen que esto tenga un sentido ¿si? y yo creo que estamos en un momento muy chévere porque ya sufrimos la organización ya enseñamos como como ya como que le cogimos la mano al bebé ya como que está caminando ¿si? y fue un proceso largo y fue un proceso de mucho trabajo de mucho esfuerzo mucha persistencia de levantarnos y seguir y seguir y seguir entonces ahora viene una etapa bonita que es la etapa en donde ya ya estamos caminando y creo que va a ser de aquí van a nacer muchas cosas para hacer en años siguientes porque yo creo que brigada digital vamos a tener por mucho tiempo entonces le doy la palabra a mi amiga ay perdón tengo algo que contarles algo muy chévere la señora viceministra nos quiere mandar un mensaje muy especial ella adora la brigada y adorar la brigada quiere decir que los adora de verdad a todos y cada uno de los que estamos acá de los que estamos a través de las redes sociales a través del streaming ella acabó de colocar un tweet que dice una de las cosas más lindas que me han pasado en la vida es contar con mis amigos de la brigada digital de verdad yo creo que este es un se gana un RT de verdad creo que es algo que nos ha cambiado la vida a muchos de los que estamos acá no solo por todo lo que hemos hecho por el país sino también por supuesto porque estamos aquí compartiendo hace un año muchos de nosotros seguramente no nos conocíamos entonces un abrazo muy grande de verdad quiero nuevamente dar un aplauso a todos ustedes que están aquí muchas gracias bueno vamos a retomar ahora de una forma más ágil vamos a llamar a los líderes que nos faltan para que nos comenten brevemente cuál es su eje de acción en brigada digital y los inviten a ustedes a participar posteriormente tenemos una copa de vino que nos está esperando para brindar por este primer año que esperamos que sigan siendo muchos más con la ayuda y con la cooperación de todos ustedes damos la bienvenida a Jennifer Pineda la líder de nuestro escuadrón de emprendimiento a Jennifer Pineda a Jennifer le agradecemos su presencia sabemos que está pasando por un momento no muy agradable en su familia pero quiere venir a compartir con nosotros bueno muy buenas noches a todos buenas noches hola como están bueno independientemente de los momentos que se pasen siempre es importante poder contar con amigos siempre es importante poder sentir la satisfacción de hacer algo diferente en la vida de seguir pasiones de seguir locuras y sobre todo que lo podamos hacer juntos es por eso que en su momento decidí unirme a brigada digital y conocí personas interesantes que me han apoyado y con los cuales hemos desarrollado proyectos en conjunto uno de los proyectos más interesantes que he desarrollado este año fue el Startup Weekend de los cuales aquí veo algunos participantes gracias por haber venido muy bien veo también personas que nos apoyaron organizadores y demás no tú no pero bueno espero que para el próximo si nos apoyes ¿cierto Gabriel? perfecto listo ya está comprometido todos lo escucharon en este Startup Weekend esperamos desarrollar dos nuevos Startup Weekend para quienes no saben qué es son maratones de 54 horas es un colectivo mundial eventos que se desarrollan en más de 100 países a nivel mundial sobre los cuales participan personas con o sin idea de negocios con o sin equipos de trabajo y durante un fin de semana con solamente una actitud emprendedora y con mucho trabajo y mucho compromiso salen adelante estas 54 horas con una idea de negocio con prototipo implementado con mercado validado y con un modelo de negocio diseñado en este fin de semana se tiene además con el acompañamiento de expertos de mentores que siempre están acompañando el proceso estamos aprendiendo este primer Startup Weekend lo hicimos en la ciudad de Bogotá y Medellín ha sido un éxito tanto que ya hay otros más que quieren seguir desarrollando esta clase de eventos esperamos sumar esfuerzos más que hacerlos de forma separada esto no es estas actividades no las desarrollamos por hacer plata sencillamente es por generar una cultura por mover gente por sumar esfuerzos y por tener unos resultados a nivel país eso es lo que esperamos entonces como les decía en el 2012 esperamos hacer dos eventos más de la Startup Weekend bueno me están diciendo acá atrás que cuatro listo no le medimos dos por dos es cuatro gracias Mauro Gabriel también nos va a ayudar cierto y listo y vamos a seguir generando una cultura además de comunicar todas las actividades todo lo que se está moviendo en Colombia en temas de emprendimiento esto tiene que ser un colectivo tiene que ser una comunidad que no dependa de instituciones sino que lo podamos mover los mismos emprendedores muchas gracias de nuevo gracias a Jennifer por el esfuerzo que hace para estar con nosotros aquí esta noche invitamos a Enrique Salazar del escuadrón de videojuegos rápidamente así como sus maratones nos va a contar qué hace y nos va a invitar a colaborarle los líderes que no se habían dado cuenta cuando ella se para atrás es que tienen que cortar buenas noches en medio de este año iniciamos una comunidad de desarrolladores de videojuegos la cual ya tiene 230 miembros y hemos desarrollado algunas actividades durante este semestre la actividad se debería ver ahí pero no se ve bueno listo entonces el objetivo del escuadrón es desarrollar apoyar toda la parte de contenidos digitales del ministerio toda la parte que está contenida en el plan video digital lo que hemos escogido es una serie de conferencias y de eventos de maratones de programación donde impulsamos el compartir conocimientos donde gente que ya está avanzada en la industria llega donde gente que tiene conocimiento técnico pero que no está metida en el mundo de videojuegos y los ayudamos a desarrollar tuvimos dos maratones este año una en el marco de Colombia 3.0 que duró 11 horas donde tuvimos cuatro proyectos y tuvimos el fin de semana pasado un jam de 48 horas sin dormir sin red bull durante pero hubo mucho jugo durante que tuvimos unas 16 personas cinco proyectos 48 horas continuamente durmiendo en el piso durmiendo en sus computadores y se sacó uno de los proyectos que queremos destacar que aquí están los miembros es un proyecto que tuvo que ver con la gestión del riesgo con el manejo de incendios puntualmente y ese es el tipo de proyecto que queremos seguir impulsando lograr acercar impulsar el desarrollo de la industria pero también lograr un objetivo educativo al mismo también quiero saludar a Julián que fue el ganador del Vogue Game un aplauso por favor y ahí se puso atrás mío entonces lo que quieren la página es vogue game.co donde está la comunidad muchas gracias que bueno cuando la gente entiende el mensaje rápido cierto bueno a continuación vamos a dar la bienvenida a uno de los brigadistas que amablemente se ha desplazado desde su ciudad de origen desde Barranquilla para estar con nosotros esta noche invitamos a Mario Prada arroba literatus muy buenas noches vamos a ponerlo por acá porque yo soy un poquito alto mi nombre es Mario Fernando Prada y conjunto a arroba baloncero representamos el escuadrón HDSCO o más bien HelpdeskCO porque el CO al final porque ya había un Helpdesk así que pues para generalizar vamos a bien para colocar Colombia pues colocamos eso en lo particular pues les voy a hablar un poquito sobre el escuadrón quien diría que de pronto la interoperabilidad fuera unir dos personas a las cuales trabajan en mundos diferentes tanto Avalon como mi persona pues estudiamos ingeniería de sistemas en lo particular yo soy del área de Microsoft él es del área de software libre yo tengo trabajando con con estas empresas desde hace más de cuatro años en la parte de ayudas a universidades en la parte de de colaboración a la sociedad pues tengo una comunidad que se llama IT Platam o IT Prolatam algunos me han escuchado mencionarla en mis tweets yo hoy tenía una presentación cortita más que todo son mis experiencias los aportes y le añadí una sección adicional que de pronto ahorita conversando con con la ingeniera acá con la doctora acá creo que nos va a servir mucho para los que somos directivos de de escuadrones y los cuales creo que va a ser de pronto un jaloncito de oreja de pronto de cinco minutos porque ya me dijeron que eran cinco minutos un jaloncito de oreja de cinco minuticos para todos de antemano les traigo un poquito de calor de la costa porque está pasando frío así que pues comencemos básicamente lo que vamos a tratar sería las experiencias que tenemos como escuadrón los aportes que le vamos a traer en la tarde de hoy y por último pues una sección que ya más va a tener en cuenta si continúan con la presentación por favor pues nuestras experiencias más que todo serían enfocadas al área de trabajo nuestra área de acción y nuestro enfoque en general nuestro escuadrón fue creado pues básicamente una tarde de esas como todos los que se cuadran los escuadrones valga redundancia me paran la presentación ahí en una iniciativa a las cuales dos jóvenes quisimos de pronto colaborar con la sociedad e iluminar más bien al mundo con la parte de tecnología y las web 2.0 nos demos cuenta que hay mucha gente que anda desvariada en la internet buscando información y no solamente buscando información sino buscando los medios de solucionar sus problemas es triste de pronto un joven que no puede encontrar un problema ahora hay mucha gente que se va a la internet para hacer fraude no solamente eso nos vemos a cada ratico en colegios hay gente copiando información etcétera básicamente la idea de nosotros era como conseguir la manera de poder colaborarles a todas esas personas que necesitan ayuda de pronto algunos es más me ha pasado he instalado alguna aplicación alguna fórmula o algo referente en mi computador y de pronto no encuentro nadie que me explique cómo sirve o de pronto cómo funciona o cómo lo puedo instalar o de pronto si tengo algún inconveniente con ello y de ahí nace entonces el escuadrón Helpdesk uniendo pues tecnologías libres y tecnologías propietarias básicamente nuestra experiencia ha sido un trabajo en equipo enorme por eso les dije interoperabilidad estamos hablando de términos de web 2.0 en la solución de problemas porque básicamente en eso nos reflejamos nosotros nosotros estamos a colaborar sin ánimos de lucro no queremos ningún reconocimiento a nivel monetario lo hacemos porque queremos y más importante de todo porque nos gusta porque yo creo que ninguno está aquí porque les pagan o porque lo hacen sino porque les gusta entonces eso es un impulso enorme porque nos gusta pues empezamos a generar lo que es competitividad ¿por qué? porque empiezan las personas a ver a quién más gente pueda ayudar y yo creo que es una competencia muy sana porque a la larga sería muy bueno si entre todos pudiéramos competir entre más gente podamos ayudar pues sería muy bueno y a mucha gente sería ayudada y a la larga pues a mí en lo particular me genera satisfacción y una satisfacción personal enorme de ayudar a las personas sobre todo el aprendizaje en conjunto he aprendido muchas cosas que no aprendí que no aprendí trabajando en empresas propietarias sobre todo en la interoperabilidad con Avalon con las personas que trabajan con nosotros mi comunidad se ha abierto completamente a la interoperabilidad a trabajar con toda la parte de manejo de sistemas en general y por último vamos a seguir el siguiente slide por favor ya están pisando los aportes siguen la siguiente pues más que todo hemos generado esquemas de trabajo pues agendamos agendar y agendar porque agendar y agendar porque eso lo aprendí de Claudia eso es agende y agende toca puerta toca puerta y hágale porque si no no entra programación de eventos sociales hay que empezar a tocar a la gente no es solo digital hay que empezar a como decían por allá al 1.0 las actividades académicas pues básicamente también hay que tocar las universidades los colegios públicos toda esa gente también necesitan esta colaboración ahora siguiente por favor ahora hay que tener en cuenta esto es un jaloncito de orejas que traje de allá porque me he dado cuenta que todos los que han hablado ahorita pues básicamente dijeron algo de lo que ahí dice ahí dice pues que hay apoyos apoyos a los grupos o comunidades que están activas ¿por qué? porque actualmente hay grupos o comunidades que están haciendo lo que hacemos nosotros y no sabemos o no los tenemos identificados la parte de apoyos a entidades o empresas o muchachos que están individualizados hay que empezar a traerlos hacia lo que es el conjunto de ayuda a brigadas y tal hay que traer miembros con el sabor ¿por qué el sabor? porque pues en la costa manejamos sabor entonces proactividad proactividad y proactividad entonces ayudar con los medios locales hay que empezar a tocar a los medios locales y empezar a enfocarse en ellos hay muchos medios locales que nos pueden ayudar prensa escrita por ejemplo yo me he encontrado con la prensa en Barranquilla que nos ha colaborado mucho y con la radio generar una plataforma tecnológica donde todas las brigadas nos encontremos eso es un aporte importante porque la verdad es que la información no puede quedar en vagas o solamente en Twitter o en 140 caracteres sino en una plataforma donde podemos encontrar todos y organizarnos ¿verdad? básicamente ¿por qué organizarnos? porque estamos ciertamente organizados por grupos pero como comunidad pues los veo un poquito desparcidos ¿por qué más apoyo? más sinergia más colaboración y menos filtros? porque la verdad es que de eso voy a ser sincero de pronto a veces cuando quiero hacer un evento quiero encontrar a alguien que me sirva para algo no me gustaría molestar a Claudia me gustaría que todos fuéramos amigos y nos encontrábamos no solamente en un web sino que tuviéramos un directorio de todos los brigadistas y no solamente de todos los brigadistas sino todos los directores de brigada y nos podamos hacer sinergia si de pronto ella va a hacer un evento allá en Cincelejo sobre tecnología yo poderle colaborar y así de pronto en Turistic tengo muchas ideas para Turistic me gustaría conversar contigo y así hay muchos para la gente de ¿cómo es que se llama? de Beduría me gustaría aportarte mucho sobre la parte de Bedurías para la parte de la Contraloría que es la entidad que se encarga de de ver o de verificar que estas platas en realidad se están entregando y así hay muchos aportes que yo tengo que yo sé que ella tiene y que ella tiene y que ella tiene y que de pronto me pueden hacer a mí me gustaría hacer un directorio de brigadistas le agradezco el tiempo siguiente slide porque ya están que me pegan entonces ese es mi arroba mi tiempo muchísimas gracias y pues gracias por su tiempo voy a poner mi ficha antes que me peguen ok se le agradece al señor literatus la mención que sí soy la villana aquí de la obra por favor chicos no nos dejen no se vayan por favor nos quedan dos presentaciones para el brindis vamos a ir con el escuadrón de ciudadanos digitales con Yadiluna y posteriormente estaremos con el escuadrón de veeduría ciudadana con un representante de la policía nacional agradecemos mucho su paciencia y esperamos que puedan aportar a cada una de estas iniciativas Yadiluna ok mientras Yadiluna llega vamos a decir que tendremos en cuenta las recomendaciones de arroba literatus la brigada digital es un proceso social y como todo proceso social cambia se construye y se mejora día a día agradecemos no solo las recomendaciones que nos facilita literatus sino las que nos puedan dar todos las recomendaciones nos las pueden hacer llegar al correo brigadadigital arroba mintic punto go punto co los invitamos a visitar nuestra página www.brigadadigital.co y ahora los invitamos a escuchar a Yadiluna un día cualquiera Charles O'Connor hace 1.358 trámites y papeleos en las entidades públicas sin embargo luego de ir de la seca a la meca queda más agotado que posa de bagre en semana santa y sufre un grave soponte a partir de ese momento su misión como superhéroe cambiará para siempre El paladín de la comunicación no sabe que ahora los trámites y servicios de las entidades públicas se pueden hacer por diferentes canales digitales gracias a la estrategia de gobierno en línea de ahora en adelante Charles Arturo deberás combatir el desconocimiento de los colombianos en gobierno en línea y ayudar a los ciudadanos a alcanzar la prosperidad cambiando para bien el curso de la historia en adelante será el profesor superó el paladín del gobierno en línea donde quiera que aparezca un caso de desconocimiento en gobierno en línea siempre estará presto para acercar a los colombianos a su gobierno a través de las TIC el profesor superó a luchar por un gobierno en línea ay mi hijita usted será el orgullo de esta familia nuestra reina que ya me la imagino mamita Sharon Julien Mozambite señorita bagre 2011 luego virreina nacional y después presentadora de farándula esa es esa es esa es Julien venga mamita usted ya averiguó los requisitos para participar en el reinado claro papi vea mínimo unos 70 de estatura igual de larguirucha que la abuela medidas perfectas ya las tiene mamita para eso le damos sopita rostro agradable nada más agradable que un pedazo de bagre y poseer amplios conocimientos e información sobre la actualidad social política económica y cultural de nuestro departamento y de nuestro municipio pues pucha y si nos corcharon eso como lo averiguamos y uno y dos y uno y jaque y dos profesor profesor Silveria ya le he dicho que no me interrumpa mientras me ejercito bien sabe que un superhéroe debe estar en óptimas condiciones físicas profesor ya tendrá tiempo de eliminar esa panza mazamorrera que tiene tenemos un caso masivo de desconocimiento de gobierno en línea y está relacionado con una reina que no sabe dónde encontrar información acerca de su municipio y de su departamento eso es muy grave Silveria esta es una misión para el profesor superó y para la cevichica con prontitud a la merluzapatilla a luchar por gobierno en línea papá es el colmo que no tengamos la información de actualidad sobre nuestro municipio y nuestro departamento mija y dónde va uno a encontrar esa información si es que algunos gobernadores y alcaldes no se interesan por mostrarnos las cosas que hacen alto ahí están ustedes muy equivocados y equivocados por qué si no existe un lugar donde encontrar toda la información de interés sobre los municipios se equivoca señora el programa gobierno en línea ha creado una estrategia mediante la cual cualquier ciudadano puede consultar en internet la información política económica social y cultural de cada uno de los más de mil municipios y 32 departamentos del país ¿y dónde queda esa red digital profesor? en el ciberespacio reina gobierno en línea apoya a cada uno de los municipios y gobernaciones con herramientas para crear sus sitios web acceder es muy fácil vea usted solo tiene que escribir la siguiente dirección www.elnombredelmunicipio- el nombre del departamento al que pertenezca al municipio .gov.co aquí además de encontrar información geográfica turística y cultural los ciudadanos se pueden enterar del manejo de presupuestos los proyectos en curso las contrataciones y mucha más información actualizada y de interés público ¡ay profesor! ¡qué dicha! ya mismo consulté esta página y la del departamento ya verá que con todo lo que aprendas seré la mejor reina del magre que ha tenido mi lindo país ¡Esa es! ¡Esa es! y la reina del magre 2011 es Sharon Juliet Mozombite felicitaciones reina muchas gracias gente linda pero sobre todo muchas gracias al programa gobierno en línea que me acercó mucho más a mi lindo municipio cevichica ¿cómo estamos? a través de gobierno en línea hemos aumentado un poquitico los índices de buen gobierno y prosperidad para todos hemos cumplido ¿cómo les pareció el superhéroe? superhéroe bueno mi nombre es Yadira Rodríguez arroba Yadiluna les voy a presentar el escuadrón de ciudadanos en línea básicamente lo que queremos es empoderar a los ciudadanos para que no solamente conozcan los trámites y los servicios de las entidades del estado sino que utilicen y se empoderen de los espacios de participación de las entidades públicas las entidades públicas están adelantando generando cada día más soluciones tecnológicas para poner a disposición de los ciudadanos pero pues de nada sirve si no los utilizan entonces no solamente que los conozcan que los utilicen y que los comuniquen entonces este año que hemos hecho en el marco de la estrategia gobierno en línea del ministerio TIC generamos un primero es como hablar con las entidades y decirles ustedes deben estar preparados para cuando llegue el ciudadano y le pregunte qué trámite qué servicio cómo puede hablar cómo puede participar cómo puede generar política pública a través de las redes sociales por ejemplo entonces generamos un documento de uso de redes sociales para las entidades públicas en entidades del estado es la segunda versión es un poco más actualizada y estará en línea la próxima semana fue construida con community manager de entidades públicas y desde las entidades generamos este tipo de piezas son 15 capítulos de Superó les vamos a entregar estas piezas a las entidades públicas para que ellos hagan uso de ellas y puedan hacer difusión no solamente en el orden nacional sino en el orden territorial hablando de las alcaldías las gobernaciones algunas de ellas no tienen ni siquiera los recursos para hacerlo entonces esperamos que Superó se posesione y necesitamos por eso el apoyo pues de todos ustedes para que nos ayuden a hacer que Superó se convierta en ese superhéroe nacional hay otras piezas como les digo trajimos unos obsequios de este escuadrón queremos entregarles una camiseta solamente queremos a la persona que nos dé una idea este escuadrón es nuevo es transversal cómo podríamos hacer difusión de Superó del escuadrón de ciudadanos en línea ¿alguien tiene una? una muy bien una camiseta Diego hace parte del escuadrón de ciudadanos y tal y les vamos a traer una camiseta que es de yo no hago filas mis trámites con el estado los hago por internet pongámoslo en youtube si esa idea ya la habíamos tenido ¿alguien tiene otra? ¿un videojuego? podríamos pensarlo un videojuego ¿cómo sería ese videojuego Enrique? Superó haciendo trámites generar una aplicación donde la gente pudiera interactuar y decir si yo tengo tal edad ¿qué tipo de trámites me servirían? si tengo 15 años ¿qué trámites aplicarían para mí? una camiseta para Enrique la forma más rápida de hacer el trámite esperamos que el escuadrón de videojuegos nos apoye con la aplicación ¿cierto? para coger el link y tú ya que ya me tengo que ir entonces tengo dos camisetas más muy bien muchas gracias es una muy buena idea la última ¿listo? ¿alguien tiene? o de pronto exacto saber que preguntarle a esos familiares que si utilizan las TIC para que ellos les ayuden ¿verdad? entonces va el último regalo que es la camiseta vamos a mostrarla un momentito para que todos la vean muchísimas gracias y los esperamos en el escuadrón y cuando vean por allá superó en canal institucional y todo eso ayúdenos a hacer difusión el canal de YouTube estará en Vive Gobierno en línea entonces para que nos sigan muchas gracias estamos esperando ya de haber y Ciudadanos en línea pone soporte ahí rompecabezas de Brigada Digital bueno vamos a tener nuestra última intervención de la noche vamos a pedir que nos acompañe el líder del escuadrón de veeduría ciudadana Fermín Hermes bienvenido gracias por esperar buenas noches soy el líder de veeduría ciudadana voy a contarles un poquito de dónde vengo y para dónde voy llevo 15 años laburando en la Policía Nacional en este momento soy el responsable de la comunidad en redes sociales de la policía y durante todo este tiempo pues me he podido dar cuenta de que las personas no adoptan comportamientos responsables por ejemplo dejan su vehículo abandonado y esperan que no se lo roben que compran en el comercio ilegal y esperan que no los estafen entonces el propósito y el objetivo de veeduría ciudadana es que los ciudadanos adopten comportamientos responsables y el objetivo mío como líder de este escuadrón es lograr que eso se que eso se logre que los ciudadanos desarrollen comportamientos responsables y a su vez seamos veedores de que los demás también adopten comportamientos responsables muchas gracias bueno muchas gracias el vez de verdad por por acompañarnos muchas gracias a cada uno de los líderes de los de los escuadrón en esta segunda tanda jennifer de verdad con todo el tema de emprendimiento apoyar talentos y sueños de colombia porque aquí hay mucho talento que vale la pena game devs con enrique chigueruzán con el tema de la creatividad yo creo que la creatividad saca adelante un país y este escuadrón nos puede mostrar como los juegos como de una manera divertida podemos hacer que las cosas pasen como y se adopten como lo que nos contaba ya de ciudadanos en línea y lo que pasó ahorita con ciudadanos en línea entre ciudadanos en línea y game desco nos demuestra que tenemos sinergia entre todos y que entre todos los escuadrón nos podemos ayudar literatos mil gracias por esas recomendaciones definitivamente si necesitamos fortalecer la parte de nuestro portal necesitamos fortalecer los directorios para que puedan ver cuáles son las actividades que los otros están haciendo para que hayan sinergias entre esas mismas actividades y bueno finalmente con veeduría ciudadana ese compromiso ciudadano de que todos debemos actuar bien todos como ciudadanos como entidades públicas como representantes del estado todos tenemos que tener ese compromiso y bueno creo que hay un trabajo muy interesante para hacer en ese escuadrón también bueno yo creo que damos esta sesión ya de presentación de logros de retos por finalizada de verdad muchísimas gracias a todos por acompañarnos los invitamos pues a a una copita de vino una tablita de quesos para que disfrutemos un ratico nos abracemos y nos pongamos más retos para seguir adelante muchas gracias y una buena noche ay perdón qué pena con ustedes antes de finalizar les quisiera mostrar cómo va nuestro rompecabezas si nos pueden mostrar rompecabezas por favor el rompecabezas tiene un significado muy importante verdad cada uno de nosotros cada uno de ustedes de todos pues aportamos una pieza pero quiero que miremos bueno si como se ve rompecabezas faltan piezas todavía faltan muchas piezas y esas piezas son ustedes cada uno los invitamos a que activamente participemos y de verdad conformemos realmente muchas más actividades y alcancemos esos retos de verdad con compromiso con ganas con creatividad seguro que sí lo podemos lograr así que ahí está el rompecabezas listo para que sigamos conformándolo y bueno nos veremos de ahora en adelante mucho con muchas más frecuencias seguramente muchas gracias a todos aplausos gracias gracias